¡Únete a la familia Kids Heart! Tía, ¿oíste hablar del chico nuevo de la escuela? No. ¿Qué pasa con él? Un grupo de chicos de mi clase intentó molestar al chico nuevo. Se defendió y se quejó con las autoridades. Y nuestro director suspendió a los chicos durante una semana. ¡Guau! Me alegro de que se enfrentara a sus bravocones. Esto me recuerda a una historia. ¿Te gustaría escucharla? Sí, tía. Había una vez tres cabras hermanas, llamadas Gruff, en un hermoso valle cerca del río. Había una cabra pequeña, una cabra mediana y una cabra grande. Chicos, tengo tanta hambre que creo que deberíamos ir al otro lado del río, donde hay hierba fresca. Esta ya está muy seca después de todo. Eso suena como una gran idea. Pero, ¿cómo vamos a llegar allí? La única manera es cruzando el puente. Pero está custodiado por un troll malvado. No te preocupes por el troll. Yo iré primero y lo derribaré con mis cuernos. Y ahora se acerca el pequeño Billy Gruff, dando pasos por el puente. Clippity-clap, 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 clippity-clap. ¡Ugh! ¿Quién es ese viajero que está sobre mi puente? Soy yo, el pequeño Billy Gruff. Voy al otro lado por algo de comida. No vas a cruzar mi puente. Estoy hambriento y voy a comerte ahora. Por favor, no me comas, señor. Solo voy al otro lado a comer hierba fresca. Como ves, soy tan pequeño. Espera a mi hermano mayor. Él es mucho más sabroso y grande que yo. Muy bien, adelante. El pequeño Billy Gruff actuó inteligentemente y cruzó el puente. Y ahora se acerca el mediano Billy Gruff, dando pasos por el puente. Clippity-clap, clippity-clap, clippity-clap. ¡Ugh! ¿Quién es ese viajero que está sobre mi puente? Soy yo, el mediano Billy Gruff. Voy a cruzar al otro lado por algo de comida. No vas a cruzar mi puente. Estoy hambriento y voy a comerte ahora. Por favor, no me comas, señor. Solo voy al otro lado a comer hierba fresca. Como ves, no soy tan grande. Espera a mi hermano mayor. Él es mucho más sabroso y grande que yo. Ah, ok, ok, adelante. Más vale que sea mejor. Más grande y sabroso o los comeré a todos. El mediano Billy Gruff actuó inteligentemente y cruzó el puente. Y ahora se acerca el gran Billy Gruff, dando pasos por el puente. Clippity-clap, clippity-clap, clippity-clap. ¿Quién es ese viajero que está sobre mi puente? Soy yo, el gran Billy Gruff. Voy al otro lado por algo de comida. Por fin, la cabra más grande. No vas a cruzar mi puente. Tengo hambre y te voy a comer ahora. Ha, 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 ven por mí, viejo troll malvado. Y el furioso gran Billy Gruff ataca al viejo troll malvado y lo golpea con sus grandes cuernos rizados, haciendo caer al viejo troll apestoso en el río, mientras que los tres Billy Gruff felizmente masticaban la hierba verde fresca a través del puente. Vaya, qué historia tan bonita, tía. Sí que lo fue. Las tres cabras hermanas se enfrentaron al viejo troll malvado y cruzaron el puente. No tuvieron miedo de su bravucón y actuaron con valentía. Ahora entiendo la moraleja del cuento. Es que siempre debemos ser valientes y enfrentarnos a los bravucones. Nunca debemos dejar que nadie nos impida hacer lo que queremos. Y siempre debemos trabajar en equipo para superar cualquier reto que se nos presente. Tengo razón, tía. ¡Qué listo eres, Tofu! Tía, tengo mucha hambre. ¿Qué hay para comer? Ven, Tofu. Mamá ha hecho tu comida favorita hoy. ¿Mi favorita? Tía, algo se atoró en mi garganta. ¿Cuántas veces te he dicho que no comas con tanta prisa? Pero tenía hambre, tía. Tienes que escuchar esta historia. El ganso de los huevos de oro. Érase una vez, en un pueblo, un granjero realmente pobre vivía con su mujer. No tenían nada más que una pequeña granja donde cultivaban verduras que podían comer. Sin embargo, se las arreglaban para ahorrar un poco de dinero cada vez que vendían verduras de su granja. Finalmente, ahorró lo suficiente para comprar un ganso. Se lo llevó a casa y le hizo un nido para que pusiera huevos. El ganso producirá huevos que podrá utilizar para vender, comer y hacer pan, pensó el granjero. A la mañana siguiente, cuando fue a recoger huevos por el desayuno, levantó el ganso y, para su sorpresa, el ganso había puesto un huevo de oro. A la mañana siguiente, encontró otro huevo. Y otro más. Y otro más. Poco a poco, con el tiempo, el granjero y su mujer se fueron haciendo cada vez más ricos. Solo piensa. Si pudiéramos tener todos los huevos de oro que hay dentro del ganso, podríamos ser más ricos mucho más rápido. Tienes razón. No tendríamos que esperar a que el ganso pusiera huevos todos los días. ¿Eh? Así que la pareja mató al ganso y lo abrió finalmente. Solo para descubrir que era como cualquier otro ganso. No tenía ningún huevo de oro en su interior, después de todo. Y ellos ya no tenían huevos de oro. ¡Oh, Dios! Ahora el granjero y su mujer habían perdido al ganso y nunca volverían a tener huevos de oro. Bueno, Tofu, al igual que la pareja sufrió porque eran codiciosos, deberías tener cuidado también, porque demasiada codicia siempre conduce a una gran pérdida. ¡Oh, entiendo, tía! Tendré cuidado la próxima vez. Buenos hábitos y malos hábitos. ¡Hola, tía! Estoy en casa. ¡Hola, Tofu! ¿Sabes, tía? Estoy tan cansado hoy. Jugamos hockey en la escuela. ¿Quieres un poco de agua, Tofu? Sí, por favor, tía. Tofu, ¿es ahí donde guardas el vaso? Ah, lo siento, tía. No me di cuenta. Voy a mi habitación a cambiarme. Ok, el almuerzo está listo. Ven a la mesa en media hora. Muy bien, tía. Toma, guardé frijoles para ti. Gracias, tía. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Estuvo bien, pero me siento un poco cansado después del partido de hockey. Ok, ¿por qué no tomas una siesta de una hora? Sí, tienes razón, tía. Creo que tomaré una siesta ahora. Tofu, por favor, deja tu plato en la cocina. Tengo mucho sueño, tía. Te veré después de una hora. ¿Qué le pasa a este chico? ¡Tofu, despierta! Déjame dormir cinco minutos más, tía. Ok, suficiente. Te enseñaré una lección ahora. ¡Oh, Dios mío, tía! ¿Qué le has hecho a la casa? ¡Qué desastre! Tía, por favor, ¡alto! ¿Qué estás haciendo? ¡Tía! Sí, Tofu. ¿Qué pasa? Tía, ¿quieres dejar de hacer esto? ¿Qué ocurre? También estás haciendo lo mismo. Mira tu habitación. Es un absoluto desastre. Lo siento. No me di cuenta que se veía tan desagradable hasta que vi todas tus cosas por todos lados. Se ve tan desordenado y desorganizado. Mantendré mis cosas en su lugar ahora. Eso es lo que intentaba enseñarte, Tofu. Un mal hábito suele estropear una docena de los buenos. Aprende a ser organizado y tú mismo te sentirás bien. Aparte de eso, puedes adoptar pequeños buenos hábitos como sostenerle la puerta abierta a alguien, estornudar con la boca tapada, lavarte las manos antes de comer y llevar siempre la cuenta del tiempo. Porque una vez que te acostumbras a un mal hábito, se vuelve aún peor. Ahora lo entiendo, tía. Tendré en cuenta todo lo que me acabas de decir. De hecho, gracias por hacérmelo entender. Todavía es temprano y tía está husmeando en la habitación de Tofu. Ella pone una caja de regalo bechamente envuelta en su escritorio. El calendario de la pared dice primero de abril. Se escabulle de nuevo. Se esconde y espera a que Tofu se levante. Tofu se levanta, ve en la caja y se emociona mucho. ¡Oh, vaya! ¿Qué es eso? ¡Es un regalo para mí! Me pregunto ¿Qué será? Déjame abrirlo y ver. ¡Está vacío! ¡Oh, dulce Tofu! ¿Es tan fácil gastarte una broma? ¡Oh! ¿Tú hiciste esto, tía? ¿Por qué me hiciste algo tan malo? ¡Oh, anímate, Tofu! ¡Es el día de los inocentes! No puedo animarme después de lo que me acabas de hacer, tía. Y además, no sé lo que es el día de los inocentes. Bien, déjame que te lo cuente. Quizás así no te sientas tan mal por mi pequeña travesura, Tofu. Hay muchas historias diferentes sobre cómo se llegó a celebrar el primero de abril como día de los inocentes. Pero la más extendida se refiere al calendario. En el año 1582, el Papa Gregorio VIII introdujo un nuevo calendario, el Gregoriano. Con este calendario, el año nuevo comenzaba el primero de enero. Pero entonces, la información tardaba en difundirse. Recuerda que entonces no había ni internet ni teléfono. Así que durante mucho tiempo, mucha gente no se enteró del cambio de calendario. y otros que sí lo sabían se negaron a aceptar el nuevo calendario. Estas personas siguieron celebrando el año nuevo el primero de abril. Los que habían aceptado el nuevo calendario empezaron a burlarse de los no creyentes. Les hacían creer en cosas que no existían o incluso les mandaban a hacer el tonto. Con recados que no existían. Finalmente, el nuevo calendario fue aceptado en todo el mundo. Pero las bromas continuaron. Amigos, hermanos, los familiares e incluso los padres suelen gastar bromas a sus seres queridos el primero de abril. Todas las bromas son solo por diversión inofensiva y nunca para hacer daño a nadie. Suelen terminar con los bromistas gritando ¡Inocente! Y hay carcajadas por todas partes. Como ves, Tofu, gastarte una broma era parte de la celebración. No me importa. Estoy muy molesto con lo que hiciste conmigo, tía. Oh, no, Tofu. Lo siento mucho. No pensé que te sentirías tan mal. ¿Qué puedo hacer para compensarte? Solo acepta que soy mejor en el día de los inocentes, tía. Hmm, fingías estar enfadado conmigo, ¿no? Sí, te engañé. Supongo que debo tener más cuidado contigo hoy. Sí, deberías. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí. Chau.